Yo de San Feliz pero no te conozco. Que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad que el sueño que llevo en el alma. De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará las herramientas del maestro. Mi alma el de menta, la martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará. Amar, a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega a su negar. Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, mi carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí debes estar. Al taller del maestro. 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 ¿Cómo? Al taller del maestro. ¿Cómo? Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará las herramientas del maestro. Mi alma, martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Alta y en el maestro vengo Allí hay un susto y a lo fuerte Alta y en el maestro vengo No importa el tiempo que ahí debe estar Alta y en el maestro vengo Alta y en el maestro vengo Aquí estoy, carpintero Alta y en el maestro vengo Aunque me duela, aunque me duela Eso me ayudará Alta y en el maestro vengo No importa el tiempo que ahí debe estar Alta y en el maestro vengo 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 ¿Cuántos amigos hay aquí? Canta esta canción conmigo, amigos ¡Gracias! Todos chicos aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las canicas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo Del que es como mi hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si te he fallado Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero ver y tal vez llorar Amigos que... Ya lo olvidamos En momentos presentimos Que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen Los que son más quemados Los que son más quemados Los regalos que nos dimos Los que son más quemados 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 Amigo tú, amigo yo Perdóname Perdóname si te he fallado Yo te he fallado Lo sé muy bien Lo sabes tú Yo te he fallado Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír Tal vez llorar Amigos que... Nunca olvidamos Jesucristo tú eres nuestro mejor amigo Amigos Amigos... Amigos... Amigos de Dios... Siempre vamos Amigos... Amigos... Amigos de Dios... Quiero que cuentes conmigo Siempre, 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 siempre Siempre... No importa las diferencias No importa No importa, yo estoy a tu lado y juntos venceremos Me voy a cantarte algo a ti, Dios mío Me voy a cantarte algo a ti, Jesús Me voy a cantarte algo a ti, mi Cristo Me voy a cantarte algo a ti, mi Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Es que te amo a ti, mi Señor Y aquí en concierto cantar tu habilidad, Dios Te amo, mi Señor A ti, mi Señor Y aquí en concierto cantar tu habilidad, Dios Dios, Dios, Dios Aleluya, Señor Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Por eso que te alabo, mi Jesús Por eso que te alabo, mi Jesús Por eso que te alabo, mi Jesús Tú eres Jesucristo, mi Señor Santo, santo, santo eres tú Santo, santo, santo eres tú Dios, Dios, Dios Un saludo a todos mis hermanos y amigos del sur Dios, 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 Dios Dios, Dios Dígalo, mi hermano, diga, diga, diga Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios Dios, 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 Dios Aleluya Dios, Dios, Dios por esto que yo te amo a ti Jesús por esto que yo te amo a ti Jesús Dios, Dios, Dios vamos que concierto cantando a Dios Dios, Dios Dios, 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 Dios Él es antiguo y él es igual